Me asustó vos. Como está el agua, mira. Apaga la cara, mira aquel palo. Vaya. Vaya. Bueno amigos, miren. Por acá pues, una tarde muy lluviosa. Miren cómo se hacen los árboles. Está bastante, está lloviendo pues. Acá nos agarró la lluvia. Está lloviendo bien fuerte. Y bueno, pues los árboles van como. Como los hace el aire. Ustedes saben de que el aire pues. Está bastante fuerte. Cuando llueve. Da pena, verdad. Entonces pues. Está bastante fuerte el aire. Está lloviendo, muy recio. La verdad pues no hay calor. Pero miren estos arbolitos que se encuentran por acá. Ajá. Dan un poco de. De pena. Dios siente uno que se van a caer, verdad. Pero. Miren hasta cómo se hacen. Se recuestan. Miren. Está bastante fuerte el airecito por acá. Cuando llueve aquí pues casi que siempre. Pasa esto. Mucho aire. Está fuerte la lluvia. Pues no está tan fuerte la lluvia. Sino que es más el. El airecito que hay, verdad. El viento pues. Cuando hay viento. Eso es lo que pasa. Pues da un poco de. Pena, verdad. Porque a veces hay árboles que. Se caen. Imagínense. Va uno en ruta. Y miren cómo. Cómo están los árboles. Pues se puede caer una rama, va. Entonces a veces es mejor esperar. A que. El agua se quite. Y no arriesgarse uno, verdad. Porque. Esas ramas pues son peligrosas. Ese palo mero yo como sea. Ah para acá, mira hasta se dobla. No te cae. No le pasa nada. Cae, cae para allá. Uy, uy, uy. Hasta a mí me va llevar el aire. Es que Jesús dijo. Está bien fuerte el aire. De una vez se recuesta el árbol, mirá Doblado Bueno, así es, miren como se ve ahí Este hermoso El paisaje, verdad, está bien Nublado Está lloviendo pues Ya ahorita Así se pone cuando llueve Bien oscuro Se ve El viento sí está bastante Peligroso, verdad, por los árboles Ahora donde no hay árboles pues No pasa igual Así viene duro Viene más prisa, ve Su mecha Por Dios santo Bueno, ahí estamos amigos Le había caído agua a mi cámara La verdad que la brisa, el aire Se trae la brisa Miren Como se ve aquí pues Está lloviendo bastante fuerte Pero gracias a Dios el agüita pues Casi que siempre se necesita, verdad Miren como se hacen estos árboles Si da un poco de pena Si estuvieran donde los árboles Se hacen así, miren Miren como se doblan de una vez No hombre, esto da Un poco de pánico, verdad Mucho aire, ya la dobló el aire Está chiquitita Miren amigos Cómo se ve Hay un relámpago, miren Lleve bastante Cómo está lloviendo Verdad Bien se mira El agua Cómo es De que Está caiendo Pues la verdad La lluvia está bastante Fuerte, verdad Miren este Esta puntita de árbol Cómo la dejaron Ahí Ese es un almendro Hay bastante viento Miren cómo se dobla Ya se mira La neblina Se ve bastante fuerte Lo que es la neblina Está Bueno Y seguimos grabando la lluvia Escuchen Mucho viento Eso da miedo Imagínate que uno va en la calle Y le cae un palo Una rama Porque se desgaja De todas las ramas Se desgaja Y da pena Mejor esperamos Que se quite el agua Bueno Así es, miren Ahí se mira Cómo Los árboles Se doblan Verdad Porque Por el airecito Pues los domas Pues lluvia Lluvia No hay mucha Es más viento Que lluvia Ahí está Si es más aire Que agua Pero ese aire Si viene A dar miedo Pues Porque mucho Mueve Los arbolitos Allá 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 Como se menean Ve Ay Está cayendo agua Está bien fuerte el viento Miren Miren amigos Cómo es Que llueve Por acá Que llueve ¡Gracias! ¿Cómo se lleva el aire el agüita? ¡Ajá! Y sigue tronando. ¡Ah, sí! ¡Está bastante oscuro! ¡Oscuro, oscuro! Se mira el cielito. Bueno amigos, les vamos a dejar por acá este video. Esperamos de que les guste mucho. Que Dios me los bendiga. Y nos vemos en un próximo video.